¡Suscríbete al canal! Ven pa' acá, antes que se nos haga más tarde que yo te voy a dar hasta que todos se empanen Ven pa' acá, antes que se nos haga más tarde que yo te voy a dar hasta que todos se empanen Baby, que se llamamos haciendo el secreto Y a mí me gusta que no tengamos contratos Me está pidiendo que yo te la hago más fuerte Yo estaba en chingarte y ella me puse en forma Me gusta verte la cara cuando te vienes Y a ti te gusta que yo te quiero por ratos Te estoy fumando mientras tú me estás besando Te estoy fallando hasta lo más donde quisieras Seguro tiene marcado a la Billie Me dicen no y como tú no encontré otro Mira, yo ya me salto dando mis tensiones Por eso que ya no acabo en ese paro Ven pa' acá, antes que se nos haga más tarde que yo te voy a dar hasta que todos se empanen Ven pa' acá, antes que se nos haga más tarde que yo te voy a dar hasta que todos se empanen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!